Hola mi amor, hola Eliana, ¿qué pasó? Pues que tú le buscaste un trabajo donde ella no está capacitada para ese tipo de empleos Pero amor, yo lo hice porque ella lo necesitaba Además, lleva muchos días quedándose aquí en la casa, ya es hora de que se vaya Uy, tú si eres un descarado, ¿no te da vergüenza decírselo enfrente de ella? Vámonos Eliana al cuarto a descansar ¡Hola amiga de toda la vida! ¡Llegué! ¡Llegué! Eliana, qué bueno verte después de tanto tiempo Ay amiga, dime, ¿qué te trae por acá? Lo que pasa es que me vine del otro pueblo porque la situación económica está muy difícil Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¡Que me voy a quedar aquí en tu casa! ¿Quedarte? Pero más o menos explícame un poco, ¿a qué te refieres? Pues que me dejes quedar en tu casa mientras consigo trabajo Te prometo que solo serán unos días Te prometo que apenas consiga algo, me voy como bala Ah, pues sí, ¿cómo no darle una mano a una vieja amiga? Y más en estos tiempos tan difíciles Más bien sigue y siéntete como en tu casa Hola amor, ya llegué de trabajar Uy, no sabía que teníamos visita Hola amor, sí, mira, ella es una amiga de la infancia Aunque solo compartimos por tres días en el colegio Pero bueno, es mi amiga Lo que pasa es que ella se va a quedar aquí en la casa Mientras consigue trabajo, ¿verdad amiga? Hola, sí, mucho gusto Yo incomodando por acá Pero no se preocupe, solo será por un tiempito Luego me desaparezco de aquí ¡Qué bueno! Me parece muy bien Y pues como dice el dicho Hoy por ti, mañana por mí Más bien, ponte cómoda y estás en tu casa Amor, ¿por qué no te has comido tu desayuno? ¿Acaso estás enojado? Sí, estoy muy enojado Porque tu amiguita dijo que se quedaba unos días Mientras conseguía trabajo Y ya lleva quedándose tres semanas Y yo no le veo ganas de conseguir trabajo Y menos de irse de esta casa Ay Raúl, tú sí eres desconsiderado ¿Y qué tal que tú fueras el que no tuvieras empleo? ¿Y tus amigos te dieran la espalda? ¿Eso te gustaría? ¿No, verdad? Más bien enfoquémonos en hacer el bien Que después nos llegaran las bendiciones ¿Sabes qué amor? Tienes razón Y como dicen por ahí, la fe es lo último que se pierde Yo ya me voy a trabajar Hola mi vecinito Buenas tardes ¿Cómo ha estado? Bien, bien vecinita Gracias a Dios ¿Y usted? ¿Cómo me le ha ido? Bien vecinito Aquí va riendo la calle Oiga, venga Le pregunto algo ¿Y esa muchacha que está ahí en su casa qué? Ella es una amiga de la infancia de mi esposa Se está quedando unos días mientras consigue trabajo y ya se va ¿Pero por qué lo pregunta? Ay, vecinito Qué raro que diga eso Porque yo sí la he visto Y no precisamente buscando trabajo ¿Pero cómo así? ¿Usted de qué me está hablando? Sí, vecinito Déjeme y le cuento No, vecina Todavía no puedo creer lo que usted me está diciendo Pero ¿sabe qué? Yo tengo un plan para que se acabe toda esta situación Muchísimas gracias por la información ¡Ay no! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué fastidio! Ay amiga ¿Pero qué pasó? ¿Por qué vienes tan enojada? Pues que estoy cansada de buscar empleo Y nadie me lo quiere dar Parece que todos están en contra mía Paciencia amiga Es lo único que tienes que tener Pues paciencia es la que ya no tengo amiga Además me da mucha pena aquí contigo Ya quedándome tanto tiempo Pero yo te prometo que te voy a pagar todos esos días Ay no, no, no Tranquila Si aquí nadie te está echando Y mucho menos cobrando Más bien tú tómate todo el tiempo que quieras Que yo te entiendo ¡Ay amiga! Tú tan linda como siempre ¡Ah! Se me olvidaba contarte algo Espérame, espérame Ahorita me cuentas ¿Sí? ¿Aló? Hola amor Sí, sí, sí Aquí estamos ¿Qué pasa? Qué pena amiga Era Raúl Que me estaba pidiendo un dinero Para pagar la deuda ¿Y qué pasó con el bolso que estaba aquí? ¿Qué bolso? No, yo no sé ¿De qué hablas? Pues mi bolso Uno pequeñito, rosado Yo estoy segura que lo dejé aquí Además ahí estaba todo el dinero No, pues yo no veía nada Yo creo que tú estás delirando Más bien deberías buscar por toda la casa De seguro sí Debe ser que me están llegando los años Y se me están olvidando las cosas De pronto lo dejé en el cuarto Hola Elianita Déjame decirte que se te acabó el sufrimiento Porque te traigo excelentes noticias Como no conseguías trabajo Pues me tomé el atrevimiento de buscarte uno A partir de hoy serás Repartidora de pizzas Gracias Raúl No te hubieras molestado ¿No ves que yo estaba a punto de conseguir uno? No, no es ninguna molestia ¿No ves que nosotros los amigos estamos para ayudarnos? Más bien, toma, toma Para que comiences de una vez Allá en el restaurante te están esperando Gracias Raúl Que Dios te pague De nada Eso es para que consigas plata Y ya puedas irte de aquí De nuestra casa No, que vida tan desgraciada ¿Por qué será que todo lo malo me tiene que pasar a mí? Amiga, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué andas con ese bolso? ¿Acaso no te contó Raúl? Si él esta mañana me buscó empleo Diz que repartidora de pizza Pero ese trabajo ya me echaron Que porque yo no era fuerte En serio, yo no puedo creer eso Raúl, ven para acá ya por favor Hola mi amor Hola Eliana ¿Qué pasó? Pues que tú le buscaste un trabajo Donde ella no está capacitada Para ese tipo de empleos Pero amor Yo lo hice porque ella lo necesitaba Además Lleva muchos días quedándose aquí en la casa Ya es hora de que se vaya Uy, tú si eres un descarado ¿No te da vergüenza decírselo en frente de ella? Vámonos Eliana al cuarto a descansar Hola mi Besi ¿Por qué tan bravo? ¿Qué me le hicieron? La muchacha esa que se está quedando ahí en la casa Le busqué un trabajo y la echaron Y ahora es que es culpa mía Y no solo eso Nos hizo pelear con mi esposa Uy Besi Qué mal hecho Qué mal hecho Besi Pero yo que le tengo la última Pero eso sí Agárrese que se va a caer Uy, ¿cómo así Besi? Cuente, cuente Vente rápido A ver, ¿qué pasó? Pues Besi Que ayer me llegó un comunicado Que la muchacha esa que está en su casa Es dueña de lo ajeno Así que Besi No pondrá mucho cuidado Uy Besi Ahora sí me dejó preocupado Pero ¿sabe qué? Voy a hacer todo lo posible Para que esa muchacha Mañana mismo se vaya de mi casa ¿Qué pasa Raúl? ¿Por qué me sacas de la casa? Es que es un tema muy delicado Y Eliana no puede escuchar Confía en mí A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto drama? Pues resulta que la vecina Daniela Me contó que Eliana Es dueña de lo ajeno Y que por eso La estaban siguiendo Fue por eso que se vino Para nuestro pueblo A encontrar a alguien Que la ayudara Y como tú eres tan buena gente Pues por eso lo hizo Ay Raúl ¿En serio? Y se la miraba Tan buena gente Con razón Se me estaban perdiendo Las cosas Y mi bolso Con el dinero Ay no Raúl La dejamos sola en la casa Corre, corre Rápido, rápido No puede ser Se llevaron la moto Y la ropa Y las joyas No Este video lo hicimos Para tomar conciencia En la sociedad Debes tener cuidado A la hora de hospedar Alguien en tu casa Ya que te pueden pasar Cosas buenas Tanto como malas Comparte este video Si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga Hoy, mañana Y siempre Adiós